Hoy estamos viendo uno de los 19 compromisos que tenemos nosotros a través de la FAO para Quintamín quiero pedirle un fuerte aplauso. Estamos viendo concluido un proyecto importante de cosecha de agua que tiene, si mal no recuerdo, alrededor de 50.000 litros. ¿Ese es correcto? El tanque grande es de 50.000 litros de agua, agua que se puede tomar, agua para consumo humano. Entonces este es un proyecto de cosecha de agua donde se utiliza el agua lluvia y a través de un proceso nosotros tenemos agua, les repito, para consumo humano. Entonces también hoy aquí en esta escuela se dio algo también importante que quiero anunciar porque hay alrededor de 132 otras escuelas que no tienen agua y aquí se han comprometido y eso ya está, inclusive está en la foto, está grabado con FAO, con la directora del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo para Panamá, inclusive de testigo de honor el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, para que en estas 132 escuelas que faltan, nosotros podamos también suministrarle a la comunidad las escuelas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!